¡Suscríbete al canal! Lo debería de haber hecho en el anterior vídeo, pero como ya sé mal algo tanto, pues lo he dejado para este y ya está, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Has aprendido a invocar a campanilla Solo ha obtenido la arpa de hada Llavero nuevo El grupo aprendido planador Bueno, pues esto está A ver, nos sube la fuerza Y los puntos mágicos, así que Maravilloso Lo que pasa es que es muy corta esta Esta espada, ¿no? Pero bueno, da igual Vamos a activar esto, que nos permite volar, ¿no? Si no Sí Pues eso, bueno, volar, planear, ¿vale? Vale, pues vámonos Como veis era muy poco lo que me faltaba, ¿no? Pero es eso, como se me alargó, pues Dije, me Pues vámonos al siguiente mundo Aunque no sé si ir O ir al coliseo Porque tengo las dos primeras copas grabadas ya, ¿vale? Para subirlas en plan episodios extra Pero es que la que mola es la de ahora Bueno, da un trofeo polvo de hadas Ahora que tenemos esa mitad de Gumi guía Si volvemos a la ciudad Podemos pedirle a CIS que nos la instale en la nave Gumi Pues eso, habría que ir a A Ciudad de Paso ahora Para seguir la historia, ¿vale? Parece que en el coliseo de Loimpo Está por comenzar un torneo Dicen que hay un premio espléndido para el ganador Pues lo que os he dicho, ¿vale? Nos dan un llavero y El... ¿Cómo se llama? El trío amarillo Y un escudo para Goofy Así que a lo mejor vendría bien ir al coliseo Que me lo vaya a pasar o no Ya es otra cosa, ¿vale? Porque no sé cómo irán de nivel Pero bueno Voy a intentarlo, ¿vale? Aquí en Cabra Si veo que no me lo paso, pues nada Pierdo casi un episodio entero y ya está Pero es que esa espada mola, tío Vale, pues vamos a entrar Ya os digo Las otras dos copas que tengo grabadas Las subiré una vez que acabe la serie Como episodios extras Están sin comentar, ¿vale? Bueno Son extras Vale, a ver Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 4 6, 8, 8, 8 Necesito un PM más para poder apagar todos Los bichos estos de fuego Vale, vamos a entrar Así de paso, pues veis Bueno, que aún así Si seguís la serie lo vais a ver igual, ¿no? Pero yo qué sé Vale, pues voy a guardar aquí Nah, ¿pa' qué? Se acabo de guardar A ver tú Conoces las reglas, ¿verdad? ¿Qué campeonato quieres? Pues en el de Hércules Vale Pues 5 horólogas y 3 sombras Es que no sé Bueno, de momento las sombras normales Pues obviamente son facilitas No sé Si me lo podré pasar, ¿vale? El problema Si me puedo pasar la copa fácilmente Es el jefe, ¿vale? Que El jefe, obviamente De esta copa Pues es jodido, ¿vale? Pero bueno Vamos a intentarlo y ya está, ¿no? Si no me lo paso, pues nada Volveré fuera de cámara Cuando subo un par de niveles Y ya está Que es lo que he hecho Con las otras copas Vale, hay que tener cuidado Con los barriles esos Porque cuando te los cargas Explotan, ¿vale? Y te quitan un poquito No mucho Pero bueno Ya es algo, ¿no? A ver, more ya, tío 40 de experiencia, tío Al menos voy a subir Algunos niveles con Con la copa esta Bueno, me lo he usado Lo de las tocadas para nada Ah, que queda otro ahí, tío ¿Qué te pasa? Vamos, more Vale Aquí no recuperáis Entre combate y combate, ¿vale? Tenéis que Poneros magia a vosotros Y curaros Más o menos Es a nivel En el que estoy yo Los enemigos que salen, ¿vale? Porque el barco este Es del último mundo En el que hemos estado En el de nunca jamás, ¿vale? Así que Como veis Pues más o menos Me lo podría pasar Pero va a ser difícil, ¿vale? Sobre todo el jefe Como ya os he dicho Me voy a cagar así A estos mejor Antes que al barco Porque como está volando ahí A los hombrecillos estos Los van a matar De hecho Donald ya está Con los suelos Como siempre Y yo casi que también Nada, yo creo que No voy a poder pasármelo todavía, ¿eh? Necesito subir unos cuantos niveles Porque si no No me lo voy a poder pasar A ver, tío Ven aquí Si bajas te podré matar, ¿sabes? Paso de gastar magias Para pegar a este Cuérdate Y tú Vaya, hombre No me ha dado tiempo Iba a curar a Goofy también Vale, pues ahora le curo Qué parco ese jodío, macho Ah, vale, ya le ha curado Vale, vale, vale Si me gusta, Donald Que pongas de tu parte En fin, tiene un montonazo De vida ya, ¿eh? Pues tiene que tener todavía más Sé que más vida tiene De los tres, así que A ver A ver, estate quieto, hombre Vale, ven aquí Ven aquí Y como ya os digo Para seguir la historia Habría que ir a Ciudad de Paso, ¿vale? Como ya nos han dicho Para que Cid nos toquete la nave ¿Quieres bajar, tío? No llego, macho Y ya puedes seguir Hacia el próximo mundo Pero bueno Tampoco hace falta Ir todo el rato A lo que hay que hacer, ¿no? Podemos Pasar un episodio así Tranquilamente ¿Este era con magia nada más? De hecho Pues ahora Vale Combate número 4 Claude Espero que todos Conozcáis a Claude Jodido, ¿eh? Jodido Ha dado 20 puntajos Ahí de experiencia Otros 20 Vamos, vamos, vamos No sé que ¿Por qué le pusieron este Diseño a Claude? La verdad, pero No sé Al principio a lo mejor Cuesta verlo Pero la verdad es que mola De hecho yo tengo un muñeco Con este diseño Me cago en Y mola un montón O sea Zona de Vive Como veis pueden planear todo ¿Vale? No solo yo La habilidad Se ha activado en La parte donde pone todos Así que la podemos usar todos A ver, cuidado, cuidado, cuidado Vale Vale, esto está, esto está 500 puntazos de experiencia Y no suben de nivel, ¿sabes? Cuatro huevos Vale, obtenemos el A08 Cobo Que esa es el arma que quería yo Básicamente Puesto número 3 Todavía no hemos acabado Vale, han quedado 3 peleas Pero bueno Yo es lo que quería ahora mismo Ahora ya Si nos pasamos La copa Nos darán el escudo para Uzi Y el tío amarillo Aunque el jefe final No sé yo, ¿eh? A ver Hijo mío Que si dejáis de volar Pues os podré dar Vale, vale, vale Ahí te he visto, Donald Muy bien Joder, tronco En serio No me lo puedo creer Es que ahí no llego, tronco Una cosa es que voléis Y otra que ni llegue, ¿sabes? Vale, Goofy Tiene más vida todavía Y de hecho va a morir Ahí estamos Muy bien Vale, otro fuera Y tú También Ah, que queda Ah, no, vale, ya Voy a curar Vale, quedan 2 Combateron mal Y el jefe Vale Vamos a quitarnos primero a los A los que están por el suelo Y luego ya a los barcos Nos muere Sobre todo a este Que esté pegado bien Ahora ya A los pequeñitos estos Coño Ven aquí Vale Y ahora ya A por estos Estos ya son más cabrones Ven aquí, ven aquí Debería ir todo el rato A por el mismo, tío Pero como se me ha ido Pues no De hecho voy a ir, macho Porque No, que está todavía El capullo está aquí Vale, vamos a curar A estos hombres Porque les va a venir bien Venga, uno fuera Uno fuera Vamos, vamos No Pero no me cura Cuando me esté curando yo Capullo A ver, ven aquí Vamos Pero Salta Coño Ven aquí No hueles tanto Macho Que no llego Joder Si me gusta Donald Ya baja un poquito ¿No, tío? Vale Muy bien Un tío Una pelea A ver ¿Qué sabes hacer? Hércules Espera Un uno contra uno Caramba Que fanfarrón ¿Qué vamos a hacer? Dejarle solo Supongo Más Suertesora No voy a ponerte lo fácil Pues el fanfarrón Es gilipollas Tío Me va a meter una paliza Que ya verás Bueno Pues El último Es ¿Cómo era esto, tío? Tenemos que dar a los Estos Aunque no se le puede dar Ahora mismo Así que No me acuerdo ¿Cómo era, tío? Se lo tiro a la cabeza, tío Uy, qué hostia me ha dado Eso por Por cabrearles, ¿sabes? Y tirarle algo a la cabeza Dale, dale Buah, me va a reventar Pero como Nunca me han reventado ¿Sabes? Ahora, ahora, ahora Vale, 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 vale Ya están ahí más Eh, estate quieto Que tengo que coger uno Mira, para ti Toma Pues dale ahí Dale ahí Sora Vamos, vamos Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Quita Ahora Vale, vale, vale Ya se le empieza a ver Lo negro de la vida Cuidado, cuidado Vámonos, vámonos, vámonos Estamos, dale Sora, dale Revítalo Vámonos, vámonos, vámonos Hostia Vámonos Ahí vamos, Sora Ya le queda la mitad Cuidado Vale, hombre Se tiene que poner ahora A dar vueltas Justo está En un modo invencible este Y no es Toma Oh Joder Ya le queda poco Vamos Que le puedo ganar Ahí, ahí, ahí Sufre Vámon No, no, no Me estoy flipando Ya me voy a matar Vale Ponme algún Ah, vale Ya me los ha puesto A ver, llegas Si llegas No Cuidado, cuidado Que le queda muy poco Vale, vale Esto está Esto está Ahí estamos 700 puntazos Jódete, mamón Vale, pues muy bien Pues al final me lo he pasado Y yo creía que Que no me lo iba a poder pasar Pero bueno Pero el coliseo Todavía hay más copas Goofy ha obtenido Escudo de Hércules Y ya está Ya no se señala Lo del trío Si nos quedamos juntos Nosotros no somos No podemos Ni siquiera Hércules No tiene una oportunidad Con estos chicos En mi Estoy listo Para nada Pero eso no es Exactamente De supuesto Tus amigos Te dan fuerza ¿No es cierto, Phil? Los tres de ustedes juntos Hacen grandes héroes Y como equipo Estoy seguro Que puedes Overtir cualquier cosa Se la ha obtenido Heroica Hostia Pues con eso Ya no contaba Se ha prendido El trío amarillo Vale Pues el primero Que podemos hacer Es este de aquí Es este de aquí Y ahí estaba la cerradura. Pues ya está. Vamos a ver. Lo que nos han dado. Vale, pues lo primero, el escudo de Hércules para Goofy, que ojo, que le sube la fuerza de 19 a 27. O sea, ojo al escudo. Y luego tenemos este, que es el que nos han dado, que me baja el premio bastante, pero me sube un punto la fuerza. Y luego este, que es la otra que nos han dado, que nos sube dos puntos la fuerza y solo me baja uno el PM. Así que me voy a poner esta directamente. Y ya está. Este mola un montón. La verdad es que, no sé, es muy simple esta llave, pero mola un montón. Y tiene la de Chocobo en el llavero, así que mola. Pero es que esta mola. Es cortita también, pero bueno. Me sube el ataque y eso me interesa. Y para Donald, pues que le den. No tenemos nada para él. Y ya está. La verdad es que la espada mola un montón. Pero no sé, la de Chocobo también mola, tío. No sé. Llevamos veintitantos minutos. Así que yo creo que lo vamos a dejar, porque para qué vamos a alargarlo mal. Lo dejamos aquí. Ya en el siguiente vídeo vamos a Ciudad de Paso. Y seguimos con la historia. Ya está. Tomamos este vídeo un poco en plan transición. Al menos hemos conseguido cositas. Habéis visto cómo se consigue la llave esta de Chocobo y la heroica, que es esta que llevo. Y el tío amarillo, así que nada más. Mira, ahí están mis trofeos. La Cua Pegaso. De la Phil. Y de esta de aquí. De la Hércules, que es la última que hemos conseguido. Y creo que todavía no las tengo, ¿no? No. Queda una, ¿vale? Pero bueno. Pues nada. Lo dejamos aquí y ya seguiremos el siguiente vídeo. Like, favoritos, comentar, suscribiros si estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.